¿Qué es lo positivo que yo para mí hay que sacar es que hay que estar preparados. Hay que estar preparados para las pandemias de virus, bacterias, hay que estar preparados. La sanidad tiene que estar preparada y todos nosotros. Ese es el mensaje, sobre todo a nivel de trabajo y a nivel emocional, pues que todos, como he dicho antes, tenemos que estar unidos en este tipo de trabajos. Es un trabajo de equipo, desde la dirección hasta la última persona. Aquí todos somos iguales dentro de nuestras categorías, pero hay que haber unión. Y para mí eso es lo que he sacado de esto, que ha habido unión y por eso hemos salido más adelante.